en el contexto recordando cómo vino a impactar la pandemia del nuevo coronavirus, especialmente a nuestro país, y hay que hablar de la economía y cómo se vio impactado. Se imaginaba un día, como cualquiera, en donde tuviera que cerrar su negocio y que al día siguiente ya no lo iba a abrir por el tema de que había un problema de salud global y que en ese entonces, pues solo era el inicio de lo que sería el COVID-19. Pues gracias a Dios, con algunos de los amigos, con la familia, más que todo, pudimos sobrevivir, porque sí fue bastante duro. A nosotros, incluso a mí me dio esa cosa, o sea, el COVID-19. Como les cuento, nosotros sobrevivimos gracias a la familia y, lógicamente, pues tuvimos que estar dentro de nuestra casa cuatro o cinco meses hasta que ya logramos sobrepasar este problema. Gracias. 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 Dios, ya todo está volviendo a la normalidad, porque este es un negocio en donde se depende mucho de la gente que viaja, es decir, la gente que viaja ya sea guatemalteca o de otros países. La pandemia del coronavirus ha disparado la contaminación por mascarillas, guantes y otros plásticos de un solo uso. El efecto de la pandemia que provocan gases y otras emisiones que terminan dañando el medio ambiente. El aumento de la producción y el consumo de mascarillas y guantes, que han sido esenciales para proteger la salud de las personas y ciertos tipos de envases de alimentos, han dado como resultado gases de efecto invernadero adicionales a otras emisiones, así como basura que puede dañar los ecosistemas y los animales. El destino final suele ser el mar donde se acumulan desechos y plásticos.